El ministro de Marina, capitán de navío Manuel R. Nieto, acompañado del jefe del Estado Mayor de Marina y contralmirante Grimaldo Brabarena, llega a la naval de San Lorenzo, donde 700 conscriptos navales están listos para prestar el juramento de fidelidad a la patria. Un día de la ceremonia de reglamento podemos presenciar el magnífico estado de preparación de las fuerzas navales. La Marina de Guerra del Perú mantiene muy en alto las que le han conquistado el respeto de la nacionalidad. Nuestras fuerzas navales están recibiendo el patriótico impulso del gobierno. Su personal formado en el culto a las más acrisoladas virtudes que impone, la murra, la patria, el sentido del honor y firme disciplina, constituye un real orgullo para nuestro país.